¿Qué es el Foro Social Mundial? Recogiendo las experiencias y ver qué es lo mejor para fortalecer a los movimientos sociales. Me parece bien que se puedan hacer por continentes y en algún momento tenemos que llegar a socializar y sumar tanto con Europa como África, Asia, Norteamérica, Canadá. ¿Las perspectivas para tratar de superar los graves conflictos que hoy vive la humanidad? ¿Qué es el Foro Social Mundial? ¿Qué es el Foro Social Mundial que realmente se puedan reformar esas instituciones internacionales responden a las expectativas de los pueblos en el mundo? El preámbulo de la declaración de las Naciones Unidas, como decía ayer Federico Mayor, dice nosotros los pueblos. Y nosotros los pueblos ya no estamos más representados en estos organismos. Al contrario, se han apropiado algunos países poderosos para seguir el sistema de dominación. Es necesaria las Naciones Unidas, pero democratizadas, con estructuras de participación. Hoy no, lo vemos en la guerra de Irá, que Estados Unidos deja a un lado Naciones Unidas, deja a un lado los pactos protocolos internacionales, el derecho internacional, habiendo sido Estados Unidos uno de los países gestores. En este momento aparece un presidente como Bush, que lamentablemente va a estar cuatro años más, y va a arrasar con todo. Cuidado. Cuando los pueblos permiten que estas políticas avancen, tenemos a los Hitler, a los Mussolini, a las dictaduras impuestas en África y en América Latina, tenemos que decirle basta. Aquí en el Foro Social Mundial se levantó la voz, ese 15 de febrero, para decirle no a la guerra. Sin embargo, la guerra se llevó a cabo. Es decir, no se quiere escuchar a los pueblos. No es que no pueden escuchar a los pueblos. No quieren escuchar a los pueblos. Entonces hay que reaccionar. Y yo creo que esto tiene que ver con un eje fundamental. Primero, el poder. Una palabrita que nadie la nombra, pero que toda la quiera. Lo otro, las democracias. ¿Qué son estas democracias? Son más formales que reales. Se dice que vivimos en democracia porque votamos. Esto es falso. Es un ejercicio del poder democrático, pero después, ¿cómo se usa la democracia? Dice, los pueblos en esta democracia delegan el poder en los gobernantes. Y después los gobernantes hacen lo que quieran y no lo que deben. Entonces tenemos que modificar esta situación con una democracia participativa como base fundamental vigente en los derechos humanos, en los derechos de las personas y los pueblos, en una distribución. Creo que estamos llegando al fin de un tiempo muy conflictivo, de guerra, de conflicto. La humanidad pasó por dos guerras mundiales y por muchas otras guerras regionales. No ha mejorado el mundo. Tenemos hoy países que realmente están sufriendo las consecuencias de la guerra en Irak, en Afganistán, la pobreza y la miseria en Haití, en muchos países de América Latina, pero en África, en Asia. Entonces, ¿hacia dónde va la humanidad? Tenemos que rescatar la humanidad. Y este es el desafío que tenemos en el foro. Pensar. Ahí usted decía algo muy interesante. Más importante que el conocimiento es la creatividad. Y nosotros tenemos que ser creativos para encontrar nuevos caminos para la humanidad. A propósito de Irak y la guerra, ya ahora el problema no es la guerra, que ya terminó, sino la presencia internacional de tropas extranjeras en Irak y las elecciones. Estamos frente a un régimen impuesto por la guerra con unas elecciones dudosas. ¿Cuál será el futuro de Irak después de estas elecciones? Primero, no creo en estas elecciones. Son cosas impuestas, falsas, al pueblo iraquín. Yo estuve 12 días en Irak, antes de la guerra, y pude ver el sufrimiento del pueblo iraquín. No terminó la guerra. La guerra continúa. En otro nivel. Los actos de resistencia del pueblo de Irak, como del pueblo de Afganistán, a países invasores. Y fundamentalmente un país invasor como los Estados Unidos. Entonces no es que la guerra terminó. Terminó los grandes enfrentamientos de los ejércitos. Pero la guerra actualmente se desarrolla no solo en una lucha armada, en el campo económico, en el campo político. Ante la indiferencia de los grandes organismos internacionales, como Naciones Unidas. Entonces, estas elecciones, ¿qué quieren imponer? No quieren imponer la democracia. Quieren imponer un gobierno títere al servicio de los intereses de los países invasores. De Estados Unidos y la Gran Bretaña. No sigamos con esta cosa perversa que van a democratizar a Irak. A Irak lo van a democratizar los iraquíes. No Estados Unidos, que no es un país democrático. Esta es la dificultad que tenemos. En el plano latinoamericano, usted ha venido al foro justo de un evento que se ha realizado en Cuba, relacionado con el ALCA, contra el ALCA. ¿Cree usted que realmente se ha logrado ya dejar el ALCA a un lado, teniendo en cuenta la división que hubo dentro de la misma América Latina en contra del ALCA, pero que al final lo que se están logrando son estos acuerdos bilaterales que también son muy peligrosos para las sociedades? Estamos muy preocupados con esto. Los acuerdos bilaterales, los acuerdos con el ALCA, se van a reafirmar en Argentina en el mes de noviembre. Donde va a estar desde Bucho todos los mandatarios, menos algunos como Chávez, lógicamente Fidel, pero el resto de los países van a firmar los acuerdos con el ALCA. Y esto es la recolonización de América Latina. Y es también una amenaza para otros países, como la Unión Europea, el sudeste asiático, porque quien va a controlar las relaciones internacionales y comerciales va a ser los Estados Unidos. Tenemos la experiencia con México. Miren, en México nacieron los hombres y mujeres de maíz. Hoy México tiene que importar maíz transgénico de los Estados Unidos. ¿Les están matando la cultura y la han transformado en un país maquila? ¿Dónde está el beneficio de esto? Cuando matan las culturas de los pueblos. El desarrollo. Y hoy, cuidado, que esto lleva cada vez a un control mayor de los alimentos. Y van a utilizar los alimentos como armas estratégicas para la guerra. Hay un hecho, Monsanto, esa gran empresa transnacional, quiere imponer condiciones a los campesinos para recibir la semilla y tienen que pagarle las regalías. Y ustedes saben que la semilla transgénica sirve para una siembra, pero no sirve para otra. Entonces, están desarrollando lo que es la dependencia alimentaria. Cuando nuestros países tienen la suficiente independencia para esto. Esto afecta a la soberanía y por eso se viene trabajando sobre la soberanía alimentaria. Es una amenaza para el mundo. Y la otra cosa seria que estamos nosotros viendo es el recurso del agua. Estuvimos trabajando en la triple frontera sobre el acuífero guaraní. Entonces, el agua es un bien de la humanidad cada vez más escaso. Pero que estas grandes corporaciones, estos grandes intereses, las quieren centralizar, dominar, privatizar. ¿Y dónde queda la vida de nuestros pueblos? El desafío es enorme. Entonces, en el Foro Social Mundial se vienen debatiendo todos estos aspectos. A propósito del acuífero guaraní, es una de las reservas de agua subterránea más importantes de la tierra. Hace algunos años, cuando visité Uruguay, conocí del problema, y se hablaba de aquel vacío legal que existía, ¿se mantiene? Este acuífero abarca territorio de Argentina, Paraguay y Uruguay. Y creo que llega hasta Brasil. Y Brasil. ¿Se mantiene ese vacío legal? ¿No se han dado pasos al sentido de poder quitar ese peligro de esas corporaciones que quieren adueñarse de esa reserva de agua dulce? Hasta el momento no. Hay una movilización sobre esto popular para reclamar a los gobiernos y a nivel regional la preservación de los recursos que no son sólo de nuestro país, son de la humanidad. Y no podemos permitir que se adueñan de esto. Cada día tenemos menos oxígeno. Esta globalización ha servido para la gran concentración del poder en pocas manos y la exclusión de las dos terceras partes de la población mundial. Esto, el debate que estamos planteando aquí, creo que tenemos que dar pasos cualitativos en estrategias, en procesos de protección desde el campo de vista jurídico, pero también social y político, de preservar la vida de los pueblos. Hoy se están apropiando de todos los recursos, incluso con las patentes, ¿no? De los recursos nuestros, lo están patentando para controlar la vida de los pueblos. Esto tenemos que impedirlo. Estamos frente a una situación crítica, pero también hay mucha respuesta desde los pueblos para poder contrarrestar la situación actual. A propósito del ALCA, el presidente Lula, cuando se reunió aquí con los organizadores del foro, del Comité Internacional, dijo que él como sindicalista y como dirigente obrero se conocía a sí mismo, pero que al estar ya en la cima del poder tenía que negociar con todas las partes, como que le era más difícil. En el caso concreto de Argentina, a propósito de este acuerdo que se va a firmar precisamente en su país, ¿cree usted que estos nuevos gobernantes que han surgido en muchos países latinoamericanos están totalmente atados? ¿No se atreven realmente a enfrentarse a aquello que les limita el poder? Te voy a contestar con lo que decía Frei Betto. Frei Betto dijo que Lula llegó al gobierno, pero no al poder. Es lo que pasa a estos gobernantes. Hay muchas trabas, acuerdos, que son responsabilidades de Estado, que han hecho los gobiernos anteriores y que traban la posibilidad de romper esos acuerdos. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Pero Lula no tiene que perder algo que es muy importante, es escuchar la voz del pueblo. Si no escucha la voz del pueblo, va a terminar fracasando y siendo más de lo mismo. Va a terminar una presidencia totalmente condicionado. Y para esto, ¿cómo salir de esto? Es unirse con Venezuela, con Argentina, con Paraguay, con Uruguay, hacer un frente común. Primero, por la deuda externa, que es una deuda eterna, la preservación de los recursos de la Amazonia, del acuífero guanarí y de la protección del medio ambiente y de los recursos de nuestros pueblos. Si los gobernantes no tienen el coraje, la decisión política y la voluntad política, la situación va a empeorar. Este Lula, este quien esté en el gobierno. Porque quiero señalar dos o tres cosas que son fundamentales. En América Latina hay una creciente militarización, bases militares norteamericanas en todo el continente. Hay un entrenamiento, como fue durante la dictadura, de la doctrina de la seguridad nacional, donde más de 80.000 militares latinoamericanos pasaron por las escuelas de las Américas en Panamá y las academias militares de los Estados Unidos. Entonces, hay tres grandes ejes en la estrategia de los Estados Unidos para América Latina. El plan Puebla-Panamá para Centroamérica y Caribe. El plan Colombia, una base militar enorme en Manta, en el Ecuador, para el control regional. Y la triple frontera para el acuífero guaraní y los recursos de nuestros países. Entonces, sí, los pueblos. Los pueblos cada vez estamos más unidos. Pero los que no están unidos son los gobernantes. Aquellos que nosotros elegimos. Entonces, hay que exigirle a Lula, hay que exigirle a Kirchner, hay que exigirle a Frutos en Paraguay, hay que exigirle a Tabaré. Coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. No pueden llegar al gobierno con una plataforma y después hacer otra. Si quieren el respaldo del pueblo, deben tomar conciencia y asumir esa responsabilidad. Pero no podemos estar jugando a dos aguas. Esto que dice, queremos bien con Dios y con el diablo. No, eso no funciona. Si estamos bien con Dios, vamos a estar bien con el pueblo. Si queremos con el diablo, vamos a estar de acuerdo con Bush y con los mecanismos de dominación que hoy ya están oprimiendo la vida de los pueblos. Yo señalaba hace unos momentos que el informe de la FAO es aterrador. Mueren por día, por día, en el mundo, más de 35.000 niños de hambre. ¿Cómo le llamamos a eso? Yo lo denomino terrorismo económico. Hay un genocidio social contra los pueblos en esta globalización que es de dominación y no de libertad. Nosotros estamos aquí para luchar por nuestra libertad. Porque de esto depende el mundo que le dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esto es decisivo. No podemos retroceder y no vamos a retroceder en estos avances de la lucha de los pueblos. Usted se ha referido a este posible frente Chávez, Lula, Tabarén y Canor en Paraguay. ¿Ha dejado fuera a Kirchner? ¿Será olvidado? No, Kirchner también tiene que estar integrado. Tenemos que ir sumando voluntades en todo el continente. Kirchner debe ser parte de una propuesta alternativa. Pero lo que me preocupa es que justamente la firma del ALCA va a ser en Argentina en el mes de noviembre. Y va a estar Kirchner presidiendo eso. Pero van a estar el resto de los países latinoamericanos. Entonces uno se pregunta si a dónde vamos. Siempre recuerdo un proverbio de un amigo en África que dice, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Y nosotros tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Señor Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Muchas gracias. Gracias a ustedes y mucha solidaridad. Necesitamos de la solidaridad. Ustedes vienen acompañando esto desde hace muchos años y les estamos agradecidos solidariamente. Gracias. 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 Gracias.